Lo que se decidió realizar en esta escuela es una sentada en base a los graves problemas que hay en cuanto a infraestructura. Ya se han realizado varios reclamos, tanto a directivos y directivos a ministerio y demás, a quienes son los encargados y que deberían reparar la escuela y que tienen que estar en condiciones por el hecho de que ya pasaron cosas graves, que podrían haber terminado muy mal. A una profesora se le cayó una ventana en la cabeza, varios chicos se golpearon, hay paredes rotas, los techos se caen, hay que cambiar de cursos constantemente porque hay un techo que está todo roto y son problemas graves y no podemos venir a la escuela así, no podemos ir en estas condiciones. Y los temas vienen ya desde años, no es que este año nomás, ya vienen desde 5 o 6 años. Más o menos se realizaron alrededor de 12 o 13 reclamos, del cual ninguno tuvo respuesta. El supervisor, no sé si tiene algo que ver, pero viene a revisar por ahí la escuela todo, pero sigue todo igual. Y también queríamos agregar que también es por la seguridad de la escuela. Que han robado ya bastante, preceptoría, dirección, el kiosco, y dicen que arreglan las cosas y nunca dicen nada. Lo que queremos llegar a acortar es que haya robos incluso a alumnos dentro de la escuela, que ya sucedió el año pasado, robaron dos bicicletas. Bien, ¿ha podido hablar con el director el día de hoy? Sí, hoy podemos hablar y el director está de acuerdo en el reclamo que tenemos porque ya viene de hace rato y es lamentable. Bueno, la verdad que fue un placer encontrarme con un centro de estudiantes tan polenta, tan polenta, tan respetuoso, tan hechos parte de la institución y la verdad que me encantó charlar con ellos, escucharlos. Y bueno, hemos llegado a acuerdos interesantes y de seguir trabajando con ellos cada 15 días, juntarme, venir a ver cómo van los avances comprometidos. Ellos están muy preocupados por sobre todo la seguridad de las escuelas, no de esta, de todas, porque de hecho me contaron que estuvieron reunidos los centros de estudiantes todos, y todos están intentando ver de qué manera podemos tener mayor seguridad en las escuelas, sobre todo esta que fue tres veces donde sufrieron robos y bueno, de hecho se puso una alarma con varios sensores. Nos comprometimos con algunas situaciones edilicias, como un aula que hay un hueco en una pared, a arreglarla, que eso en breve lo estaremos realizando, al igual que un techo que hoy vino el yesero, así que mañana ya estaríamos ingresando a dejar en condiciones esa aula. Vine, obvio, con miedo, por supuesto, que siempre los reclamos, pero la verdad que me encontré con un centro de estudiantes de muchos estudiantes, porque son 18 en total, estuvimos charlando después de otras cosas con ellos y la pasamos bien, y la verdad que bueno, fue un placer.